Esta tarde también me complace anunciar nuevas sanciones contra el Banco Central de Venezuela para restringir las transacciones de los Estados Unidos y prohibir el acceso a dólares de los Estados Unidos. El Banco Central de Venezuela ha sido crucial para mantener a Maduro en el poder, incluyendo el control de la transferencia de oro como moneda. Los Estados Unidos usará sus herramientas económicas a la máxima capacidad para restringir a Maduro y asegurar que sus secuaces no puedan ya seguir robando lo que le pertenece legalmente al pueblo de Venezuela. Estos pasos contra el Banco Central de Venezuela envían una advertencia muy fuerte a todos los actores externos, incluyendo a Rusia, que recién acaba de desplegar recursos militares a Venezuela para apoyar a Maduro. Los Estados Unidos consideran estas acciones actos provocativos y una amenaza a la paz internacional y seguridad en la región.